Juan José Arevalo Nació el 10 de septiembre de 1904 en Tazisco, Guatemala. Murió el 8 de octubre de 1990 en la ciudad de Guatemala. El doctor Arevalo concibe la educación como un proceso de liberación espiritual. Sobre la figura del maestro, consideraba que cuando suma convicciones axiológicas, su generosidad cumple en la vida escolar funciones cardinales. Catedrático, filósofo, educador, escritor y presidente guatemalteco. Juan José Arevalo Bermejo fue el primer presidente popularmente electo de Guatemala. Gobernó de 1945 a 1951. Es el único pedagogo que ha ocupado este cargo, por lo que demostró un serio compromiso para mejorar las condiciones de la educación en su país. Se graduó de maestro y posteriormente ganó una beca para docentes para estudiar pedagogía en el extranjero, por lo que realizó sus estudios superiores en Buenos Aires, Argentina, y obtuvo el título de doctor en filosofía y ciencias de la educación. Mientras estudiaba en Argentina, a nivel mundial se producían grandes cambios en el ámbito educativo con figuras como John Dewey, María Montessori y Ovidio de Colleen. Todos estos aportes, junto con la realidad educativa de Guatemala, ayudaron a conformar el pensamiento pedagógico del doctor Arevalo. Realizó grandes y numerosos aportes que cambiaron radicalmente la educación de su país. Destacan la creación de escuelas tipo federación, que fueron de gran innovación desde su diseño arquitectónico. Construidas en forma de círculo, media luna o rectangular. Su filosofía consistía en lograr la autonomía del aula, donde cada alumno y maestro fueran libres, hubiera más participación del alumno y se facilitara el proceso de explicar y comprender. Se promovía el respeto a la personalidad del niño, la psicología evolutiva y el reconocimiento de las diferencias individuales. Y se fomentaba el arte y la cultura. La educación popular también fue un foco importante de atención, por lo que impulsó campañas de alfabetización, estableció escuelas rurales y la reapertura de la universidad popular. Otras acciones a destacar son la creación de la Facultad de Humanidades en la Universidad de San Carlos, reformó los planes de estudios y facilitó la impresión de libros a través de la fundación de una editorial. Recordado y reconocido como uno de los mejores presidentes de Guatemala, el Dr. Arevalo también es valorado como escritor por sus numerosos libros de filosofía y pedagogía. Educar para transformar.